Aspirantes, si algo caracteriza a todo deportista, es su capacidad para caerse y levantarse tantas veces como sea necesario. Por eso, qué mejor escenario que este para celebrar una emocionante repesca. Adelante, Sito, Adrién, Mónica Longo, Rosa, Saray, Fidel y Sonsole. La repesca la estaba esperando con ansiedad, ahí que llegue ya. Volver a ver a los compañeros era lo que más me apetecía hoy, loca de contenta. Buenos aspirantes, qué alegría teneros aquí de nuevo. Sí, nosotras más. Confieso, Saray, que me sorprende verte aquí. Me siento súper mal y luego también he visto toda mi compañera, me ha dado mucha alegría. Y luego también es la forma en la que me fui de aquí. Me arrepiento tanto de haber sido tan tonta, me dio como una embolia mental. Bueno, espero que hoy pase lo que pase con el resultado. Nos demuestres respeto por la cocina y pasión por lo que estás haciendo. Me fui de una forma que a mí no me gustó porque yo no soy una persona de tirar la toalla para nada. Y ahora pues me gustaría que me dieran una oportunidad para poder demostrar que sí, que soy una guerrera. Supongo que querréis saber qué hay que cocinar, ¿no? Sí. Pues en esto también hay sorpresas. Que entre nuestro chef invitado, el gran Saul Cravioto. Piragüista con cuatro medallas olímpicas y ganador también de la segunda edición de Masterchef Celebrity. Perdona, pues a un ser humano, bendito ser poder. Mi querido Saul, bienvenido otra vez a Masterchef. Muchas gracias. Qué contentos estamos de tenerte entre nosotros. Un placer, un placer estar aquí con vosotros siempre, con la familia Masterchef. Lo curioso es que alguien como tú, Saul, perdiera seis kilos en Masterchef. No me digas que es más duro Masterchef ahora que prepararse para una olimpiada. No, es diferente. La verdad que lo pasé, fue muy bonito, espectacular la experiencia, pero es duro. Oye, bueno, qué os voy a contar, que no sepáis. Bueno, Saul, llega el momento de que conozcan el menú para deportistas que has preparado. ¿Les quieres adelantar algo? Que, bueno, para nosotros hay tres pilares esenciales, que es el entrenamiento, el descanso y la alimentación. O sea, que hay que cuidarlo mucho y, nada, simplemente que os lo toméis muy, muy en serio, porque esta gente lleva muchas horas trabajando para esto. ¡Uf, qué presión, por favor! Atención, es aspirantes, porque comenzamos por vosotros. Cocinaréis siete entrantes diferentes. Y consisten en... ¡Qué chulo! ¡Guau! Comenzamos con la primera elaboración. Crema de purrusalda con mejillones, alcachofas y alga nori. Son soles. Las técnicas de vanguardia te dejaron fuera de concurso. Así que te adjudica esta receta, que es clásica y creo que la puedes hacer muy bien. Gracias. Aquí tenemos tabulé con caballa, salsa de yogur y menta y rúcula crujiente. Y lo va a hacer Rosa. En esta ocasión Rosa es difícil que chamusque los ingredientes, así que creo que no vas a tener problema. Tercer entrante, espuma de coliflor con huevo poché, anchoa y tierra de oliva negra. Bueno, Osito, este plato creo que lleva tu nombre. El huevo, ¿no? Es que después de las tortillas creo que tienes la oportunidad ideal para que te reconcilies con el huevo. Gracias. Continuamos con salmón marinado en salsa de ostras, con wok de verduras y su piel crujiente. Lo he preparado con todo mi corazón, así que esto es para ti, Fidel. Gracias. Seguro que tienes un corazón muy grande. Venga, vamos, Fidel, que tú puedes. El cuarto entrante que he traído es ensalada de pollo a baja temperatura con apio y manzana. Saray, creo que es la oportunidad perfecta para que te reconcilies con las aves. Gracias, Saúl. Ojalá el Señor te escuche. Atenta, Adrién, que esta elaboración es para ti. Cuéntame. Raviolis de boniato, salsa de espinacas y gorgonzola. Qué bueno, qué rico. Con lo delicada que tú eres cocinando, ¿quién mejor para dar forma a estos raviolis? Bueno, muchas gracias, me voy a intentarlo. Y el último entrante es para Mónica. Rosbif con boletus y esferas de mostaza. Como veis, Mónica, no hay ni vísceras, ni pescado, ni nada que se te pueda resistir. ¡Hombre! He estado practicando como una loca. Me he comprado la máquina del vacío, el sifón, el alginato, el gluconolactato. Me lo he comprado todo. Mi marido me va a echar de casa. Está harto de millar. Llega el turno de saber qué platos cocinaréis vosotros, aspirantes. En esta ocasión, cada equipo elaborará un principal y un postre. El equipo azul tendrá que preparar merluza en salsa verde con berberechos y verdinas. Y el equipo rojo, pato con ragú de crestas y consomé reducido. Estoy deseando conocer los postres. Pues vamos allá. Para el equipo azul traigo una deconstrucción de tarta de calabaza, mientras que el equipo rojo elaborará cerezas salteadas con helado de lich y rosas y crujiente de cereales. Para que lo sepáis, esta fantástica deconstrucción va aromatizada con estragón. Va a ser de edulcorante, sin meter azúcar. O sea que está apto para deportistas. ¡Qué gusto! Sara Lua, por haber sido medalla de oro en la prueba anterior, tienes el privilegio de elegir qué dos platos quieres cocinar. Merluza y tarta. El azul. Bueno, por tanto, Luna, serás la capitana del equipo rojo y cocinaréis cerezas y pato. Fenomenality. Este menú tan saludable lo van a degustar 110 deportistas y olímpicos que están ahora mismo entrenando en este centro. No lo puedo creer. 110 personas. Y como no queremos que les dé un empacho, hemos organizado un servicio tipo buffet. Cada comensal comerá solo un entrante, un principal y un postre. Pero como no os gusta el desperdicio y tirar comida es un crimen, los aspirantes elaboraréis el equivalente a 70 raciones. Y vosotros, exaspirantes, 25 raciones cada uno. Como siempre, nuestro supermercado proveedor de alimentos os facilitará los ingredientes necesarios para cocinar y donará el excedente que no utilicéis a comedores sociales.